una persona que está bajando del cielo simplemente para darte palabra poderosa, es lo que dice Fede, señoras y señores lo que tiene para ti a esta hora de la tarde va y empezó el vacilón y pa, 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 y el ministro llegó Puerto Rico, Orlando, Kissimmee, empezó el vacilón gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde el ministro llegó palabra poderosa, señoras y señores empezó el vacilón porque sin dinero no hay bendición esa es la que hay, lo presentamos como él se merece cuando tú subes al cielo tienes la oportunidad de tener acceso VIP y cabildear la muerte o sea, para que cuando tú mueras, mueras bien rankeado es un privilegio, es un privilegio eso sí es vivir desde el privilegio así que vamos a recibirlo, señoras y señores a nuestro ministro Rene Mazara Calle que llega a Molusco y los reyes de la punta aquí está el Fede 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 Hola, buenas tardes hermano Molusco buenas tardes hermano Warrington mi chiquilla para mí el señor le bendice Amén oye, buenas tardes esos cabronautas subiendo 20 fotos de sus tenis Gucci y la foto de la nevera vacía para cuando Suave, suave Las cubetas vacías Terrible Oye, esas chiquillas que miden 4 días y te roncan y manotean como si tuvieran el cuerpo de Shaquille O'Neal Mira para allá que terrible Feliz, malnacido y desid fortalecido me siento luego de haber caído si caigo me levanto como les dice fue del ministro y por eso digo Amén Oye, como todas partes de solteros en el ministerio y por esa razón Estoy contento Estoy gozoso Azotando con el todopoderoso Oye, que estoy contento Estoy gozoso Azotando con el todopoderoso Y yo también estoy contento Estoy gozoso Azotando con el todopoderoso Oye, chiquilla a cargo de la Big Boss de las serpientes Pamela 3, 2, 1 Y Estoy bien rica Y deseada Cuando siento el poder del matabaca Eso, ahí Eso Hijo del día Oye Si tú no pagas en la tierra En el cielo te va a puñir Si tú no pagas en la tierra En el cielo te va a puñir Oye Si tú no pagas en la tierra En el cielo te va a puñir ¡Vámonos! Si tú no pagas en la tierra En el cielo te va a puñir A pelera, a pelera, a pelera ¡Dásela a Fede! ¡A Fede, a Fede! ¡Dásela a Fede! ¡Una vaca con un chico! ¡Dásela a Fede! ¡La joya y las chiquillas! ¡Vámonos! ¡Dásela a Fede! ¡Sí! ¡Dásela a Fede! ¡Vámonos! ¡Métele a Fede! ¡Métele ahí! ¡Dásela a Fede! ¡Habla, Molo! ¡Dásela a Fede! ¡Habla, Molo! ¡Dásela a Fede! ¡Ahí va! Muy buenas tardes a todas esas bandijas ¡Totas cafronas que entran los fafuches! ¿Se creen que son brilla de malditos fafumera maldita cafre? ¡Vas para el infierno que las pelas! ¡Esa es la que hay! ¿Ok? ¡Esa es la que hay! ¡Vamos para allá! ¡Señoras y señores! ¡Llegó el momento de escuchar! ¡Mira! ¡Tecato! ¡Periquero! ¡Llegó el momento de escuchar palabras poderosas! ¿Ok? ¡Aquí está él! ¡Nuestro ministro que te va a hacer la calle! ¡Que llegamos! ¡Los reyes de la punta! ¡Aquí está él! ¡Fede! ¡Sin dinero! ¡Sin dinero! ¡Sin dinero! ¡Dáselo todo! ¡Miseria en la tierra! ¡Millionario en el cielo! ¡Eso es Aquieta Fede! ¡Aplauso para Fede! ¡Aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Thank you! ¡Yes! Agradecido, agradecido por ese recibimiento que le dan al único que aboga por ti en la altura, el que te escucha, atiende y comprende, el que analiza tus problemas y te ayuda a lidiar con ellos, el que te maneja tu dinero y te lo transfiera a una cuenta celestial donde tendrás dinero por siempre y para siempre, ¡tu ministro Fede! ¡Todos aplaudiendo en esta hora! ¡Todos! ¡Gracias! ¡Y el que no aplauda! ¡Adelante Fede! ¡Adelante Fede! ¡Muerte segura! ¡Gracias a todos, hermano y mi chiquilla, luego de un fin de semana de mucha actividad donde llevamos palabras cada día de la cuarentena, hermano y mi chiquilla! ¡Estuvimos pendientes a todos esos pecadores que hacen las cosas mal y luego están pidiéndole al nazareno que los ayude a salir del boquete, hermano y mi chiquilla! ¡Le echen la culpa a la humanidad en vez de mirarse en un espejo para que vean quién es el verdadero culpable! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Ahí está Fede! ¡Vamos para allá! ¡Oye, tienen la culpa y se ofenden como si el culpable fuera el otro! ¡No hay más! ¡Como la bracuona del video! ¡Manoteando e insultando al pobre gerente del FAFU! ¡Pobre muchacho ese! ¡Como la qué! ¿La qué? ¡La bravucona! ¡Ah, la bravucona! ¡La bravucona, sí! ¡La capronga! ¡La capronga del video! ¿Puedo decir lo que quieras? ¡Y no, pero él te lo entendí! ¡Véate de eso! ¡Y así andan por la vida! ¿Creen que se lo merecen? ¡Toy cuando están en problemas! ¡Ahí es que piden ayuda celestial! ¡Ay, Dios mío! ¡Seguro! ¡Van para el infierno! ¡Gente que merece ir para el infierno, Fede! ¡Claro que tienes un lugar de allí, hermano! ¡Eso es cuestión de tiempo! ¡Definitivo! ¡Pero no abren la cartera para diez madres! ¡No, para eso no! ¿Y usted cree que su oración va a llegar? ¡Claro que no! ¡Están caídas! ¡Están caídas! ¡Están caídas este fin de semana! ¿Saben todas las oraciones que se quedaron guindén en el poste de luz? ¡Porque de ahí no pasan, hermano, mi chiquilla! Oraciones como de... ¡Dios mío, que no me llevo para ponerme el traje de baño nuevo para ir a la playa! ¡Ahí está, papá! ¡Esa es la que hay! ¡Cuéntanos! Oraciones como, Dios mío, que el doncito del bote a la mujer no le pelee para que me pueda llevar a mí, a mis amigas, a darme a vueltita en el bote! ¡Puede pasar! ¡Ahí está! ¡Dios mío, me faltan cinco pesos para completar! ¡A ver si aparece un para para completar el caballo para fumar! ¡Mira, papá! ¡Qué terrible, caballito! ¡Así son las oraciones, hermano y mi chiquilla! ¡Mira, papá! ¡Me faltan cinco para completar el caballo! ¡Por eso le piden al nazareno, señoras y señores! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Para completar para el caballo! ¡Qué bárbaro! ¡Para fumar! ¡Qué bárbaro! ¡Eso es bueno, para fumar! ¡Permita que no llegue, papi, que me mangue con esta pesta de pasto! ¡Mira, papá! ¡Así piden, papá! ¡Así piden! ¡Son oraciones! ¡Dios mío, que cuando esté pagando una desolida en el garaje, el que cobra no se percata, que me metí los chicles y el dulce en el bolsillo para los monchis! ¡Mira, papá! ¡Ah, señoras y señores! ¡Pero vas para el infierno! ¡Porque qué? ¡El de arriba te está mirando, señoras y señores! ¡Vamos, papá! ¡Esa es la idea! ¡Y esas miserables oraciones son las que uno oye a diario, hermano y mi chiquilla! ¡Muy bien! ¡Y tras que son basuras de oraciones, son oraciones que no vienen acompañadas de dinero para el ministerio! ¡Federiano! ¡Sí, dinero! ¡Muy bendición! ¡Muy bendición! ¡Vamos para allá, papá! ¡Gracias! ¡Y el mensaje es claro, hermano y mi chiquilla! ¡El mensaje es claro y es un mensaje similar al que dio el ministro internacional del Líbano, hermano y mi chiquilla! ¿Cuál es ese? ¡El hermano Bolones Taporeja, que te dice que tienes que seguir y no te puedes quitar y confiar plenamente en el ministerio! ¡Eso es! ¿Bolones qué? ¡Taporeja! ¡Taporeja, señoras y señores! ¡Wow! ¡Tanto! ¡Qué barbaridad! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Personas que son lo único que tienen! ¡Sí, sí, sí! ¡Bolones Taporeja! ¡Sí que solamente lo que tiene es eso, señoras y señores! ¡Definitivamente! ¡Haca Baiti! ¡Eso es así porque hay ministros que son así, hermano y mi chiquilla! Y uno tiene que darle dinero al ministerio para que usted pueda salir a flote y tenga donde dar, hermano y mi chiquilla! ¡Ey, man, baby! ¡Claro que sí, papá! ¡Claro que sí, hermano y mi chiquilla! ¡Muy bien, padre! Oye, y antes de irme, hermano y mi chiquilla, lo invito para que tengan una nueva oportunidad de reivindicarte y dejes de ser un cabezón que va perdido por la vida, hermano y mi chiquilla. Porque tú tienes que saber quiénes son tus amigos de verdad y quiénes se hacen pasar por tus amigos para tanto temprano. ¿Cómo traicionarte, hermano y mi chiquilla? Quizás la vida te ha dado señales sobre ese falso amigo y tú no te das cuenta. Quizás ese juda ya te ha dado uno, dos o hasta cuatro besos y tú sigues confiando en él. ¡Terrible! Y tú eres tan ingenuo que sigues ahí mientras ese juda se babotea cada vez que se le presenta una oportunidad para fallarte. ¡Hermano, no seas cabezón! ¡Claro! ¡Díselo, Fede! Eso es esta noche a las ocho y treinta en el... ¡Chiquilla, después del cuarto beso me babotea el cabezón! ¡Curtulay! ¡Curtulay!